Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de Miriam Consult. En este vídeo vamos a explorar la configuración que se puede hacer en SalesGQ. Sobre todo vamos a enfocarnos en la configuración de dos vertientes, la de la propia herramienta y la del chat. Para ello es muy simple, simplemente tenemos que ir a la pantalla de SalesGQ, darle a configuración. Aquí nos aparecen muchas opciones, pero nosotros vamos a enfocar en estas dos, marcas y configuración global. En marcas tenemos la del propio chat. Nosotros podemos tener distintas marcas, por ejemplo, hay empresas que tienen una marca y otra. Y el chat no tendré porque se fue compartido, entonces para eso existen las marcas. Existen diferentes configuraciones dentro de un mismo chat. La personalización, los controles de flujo y las configuraciones. Las instalaciones no las voy a nombrar porque simplemente es copiar el código. No hay mucho más. En cuanto a la personalización, hay distintos tipos de personalización y está muy bien dividida en SalesGQ. Tenemos, como queremos, el botón que va a incentivar ese chat al usuario, que puede ser o flotante o un botón. La diferencia es muy pequeña y a nivel usable usabilidad o lo que permite configurar es igual. Podemos poner el símbolo personalizado, podemos modificar para que aparezca un mensaje distinto y existen distintos tipos de mensajes, cuando hay un operador en línea y cuando no hay un operador en línea. Siempre recomiendo que estos dos sean parecidos. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que hable lo máximo posible. Si ponemos que estamos desconectados, la tasa de éxito va a bajar. Entonces, siempre tenemos que incitar o hacer creer al usuario que siempre estamos conectados. Podemos configurar los colores, añadir el logotipo a la empresa o de operador. ¿Vale? Y estas opciones siempre tienen que estar deshabitadas. Ocultar el chat web en navegadores móviles no nos interesa y cuando no haya nadie conectado no queremos que se oculte. Ahora mismo solo nos deja configurar dos tipos de localización del chat. O abajo a la izquierda o abajo a la derecha. No hay mucho más. Por otro lado, tenemos el aspecto del chat. En este caso, aquí ya podemos hacer pequeñas modificaciones. Podemos elegir qué tipo de chat queremos, que son prácticamente muy parecidos, el color y si lo queremos grande o pequeño. Como veis, la diferencia tampoco es que sea algo a destacar. Y tenemos básicamente las mismas opciones que antes. Salgo que aquí podemos cargar un CSS. Esto es muy útil porque podemos modificar, mucho más el diseño desde el CSS que desde las configuraciones de la propia herramienta. Y luego tenemos la fuente o el idioma o tipo de letra. Normalmente siempre recomiendo que esté en idioma del sitio web para que lo localice. Por ejemplo, si tenemos distintos idiomas que lo localice y el tipo de letra que sea el predeterminado. No obstante, he visto que en algunos casos el tipo de letra no lo acaba de captar bien, por lo que nos da aquí ciertas opciones que pueden parecer limitadas, pero que a nivel visual están muy acertadas. Y si no, podemos probar a que simplemente intente detectar el tipo de letra. Y luego tenemos el de controles de flujo. En este apartado de configuración podemos seleccionar los campos que queremos que capte el formulario cuando un usuario quiere abrir un chat. Tenemos nombre, teléfono, correo electrónico y suscripción al boletín informativo, que puede servir para suscribirte, dar el consentimiento de la GDPR. No tenemos más campos disponibles. Si queremos poner, por ejemplo, en una empresa Business to Business, un campo de empresa, no podríamos. Y esto es una nueva incorporación que es el estilo del formulario. Podemos tener un formulario con los campos, introduce tu nombre, tu teléfono o uno conversacional en el que te va a decir, ¿cómo deseas ser tratado? Pues me llamo José. ¿Me puede dar un número de teléfono o uno para poner contacto? Etcétera, etcétera. Que parece, que hago parecido a una conversación, aunque sigue siendo un formulario. Podemos seleccionar los departamentos que va a tener el chat. Y estas son algunas opciones que nos da, como si pueda reabrir el chat, tener conversaciones paralelas. Es decir, que si yo abro un ticket hoy y otro mañana, sean conversaciones distintas y que no sea un hilo. Y algunas opciones más. Y después tenemos el de configuración. Aquí lo más importante es en canales, porque nosotros podemos activar algunas de las funcionalidades. Por ejemplo, yo quiero tener el tracking de la web, pero no el chat en vivo. Puedo desconectar aquí el chat o las llamadas. Por ejemplo, puedo conectar el chat y desconectar las llamadas. Puedo conectar el chat y desconectar el seguimiento de visitantes, etcétera, etcétera. Esto es muy útil, sobre todo a la hora de configurar el chat. Si vamos a configurar el chat, conviene tener el tracking activado, pero el chat desactivado. Para así que el usuario no sienta que estamos, no crea esa confusión de que cambie el chat conforme está navegando en la web. Esto es la configuración que se puede hacer con el chat. Y ahora vamos a la configuración que se puede hacer con la herramienta. Aquí vamos a ir a configuración global y aquí tenemos diferentes apartados. Interfaz del operador, del visitante, confusión en correo electrónico y disponibilidad del operador. Vamos a empezar por el principio y va a ser interfaz del operador. Aquí podemos habilitar qué canales vamos a dejar abiertos y qué funcionalidades básicas podemos compartir con el usuario. Como por ejemplo, llamada de audio, no quiero que los usuarios tengan disponible que puedan llamar al operador. Lo voy a desactivar. Notas de voz, a modo de nota de WhatsApp, compartir archivos conmigo, uso de la pantalla compartido que es muy útil cuando, por ejemplo, utilizamos el chat para labores de soporte técnico. Enviar información al visitante por correo electrónico y también podemos traducir el chat. Si tenemos el chat en una web con un usuario que nos sufre y nos pueden hablar de distintos idiomas, conviene tenerlo con Google Translator. Acceso remoto, esto es una funcionalidad que va enlazada con la de uso compartido. Cuando un usuario nos comparte la pantalla, podemos tomar acceso remoto para ayudarle en sus problemas. Como digo, esto es algo muy enfocado a soporte técnico. Y luego, enriquecimiento de perfiles como funciona en CRM, que mediante CIA nos puede recoger algunos datos en base, sobre todo, al correo electrónico. Y esto, en sugerencia de inteligencia, que es algo que no es eso que ha salido. Luego tenemos interfaz del visitante en el que las opciones son más limitadas. Por ejemplo, está simplemente estado de escritura para saber si el operador nos está escribiendo y si queremos compartir la transcripción del chat. Esto se puede hacer o que no se comparta o que se comparta automáticamente o manual. Es decir, a este usuario le comparto el chat y a este usuario no. Por otro lado, mostramos la configuración de correo electrónico para enviar copias, tanto de los chats que se han de quedados atendidos, informes diarios, semanales, etc. Aprobación de bloquear IPs, porque podemos bloquear IPs exclusivas de algunos usuarios. Comentarios del visitante, transcripciones del chat que se han tenido y notificación de lo que ha comentado el chat perdidos. Disponibilidad del operador. Esto es un apartado muy importante porque siempre lo configuro de las primeras cosas. Normalmente, siempre queremos que el usuario tenga la sensación de que siempre hay un operador. Por eso, quito lo de tratar a los operadores inactivos como desconectados. ¿Para qué? Para que el usuario nos hable y o bien ese ticket, ese chat, lo reciba otro operador o se envía un correo electrónico, etc. El límite de tiempo de inactividad lo suelo poner como o una hora o nunca. A inactividad se refiere a cuando el operador no está en SenseQ. Si no está por media hora, lo va a dar como desconectado. No está, me refiero a que no hace nada dentro de la ventana de SenseQ. Si lo tiene abierto pero está en otras ventanas y no hace nada, va a darse como inactivo. Por eso pongo una hora o nunca está inactivo. Y luego, el límite de simultáneos suelo ponerlo bastante alto, la verdad. Porque, aparte de que nunca se suele dar que un operador tenga mucho chat abierto, no sé qué sea, un modelo de negocio muy basado en la atención al cliente mediante la web, por lo general, con 7 solería. El apartado de privacidad, para protección de datos, que esto siempre tiene que estar activo y aquí, según las necesidades de la organización, podemos enmascarar la IP o no enmascararla. Y, por último, la configuración del seguimiento. Es decir, establecer un nivel de inactividad al visitante, si no ha hecho ninguna acción en nuestra web, en 3 horas, tratarlo como que ha abandonado la web. Yo suelo bajarlo bastante, incluso suelo poner 30 minutos. Si un usuario ha estado 30 minutos sin mover el ratón en nuestra web, es que ya no está en nuestra web. Y luego, elegir la duración máxima de las cookies, para la ley de protección de datos y demás. Y esto, básicamente, son las configuraciones que se suelen hacer en SalesEQ en el chat. Si tienen cualquier pregunta, déjanos en los comentarios y la responderemos en un próximo video. Adiós.